Vamo Soldero hace vuelta Bien abajo en la suya Arriba Arriba Abajo Arriba Arriba Estás arrastrando Arriba el ruido Levantala Arriba Sueltito Y eso Vamo Arriba 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Doce! Perdóneme Me ha de recuperar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, y cierro, eh. Estás entiendo los coches, y cierro. Dale. ¿Estás pasando la antena no? No, no. Si. No. Si. No, no. Si. No, no. Estás pasando la antena, no? Vamos Vamos calor Vení conmigo Arriba los 3, arriba 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 Vamos Un kilómetro, ¿no? Vamos Dale De vuelta Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!